Bueno, nos salimos un poco del tema Odebrecht, la corrupción y la no impunidad, para entrarnos en el tema educativo con una persona que sí tiene mucho que decir sobre qué está pasando con la educación dominicana. Se trata de Jesús Salur, sacerdote jesuita y director de las escuelas de fe y alegría, que ya tiene 47 escuelas y más de 35 mil alumnos impartiendo educación de calidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Puede compartirlo? ¿Cuál es la mística? Porque en fe y alegría se palpa, se ve, se siente que hay una mística de trabajo. Sí, yo creo que por ahí está el secreto, por la mística y por el acompañamiento, sobre todo de la gestión de los centros. Es muy importante el rol de la dirección, del equipo directivo, una dirección participativa, pero siempre los directores tienen un rol, las directoras, la mayoría son directoras, tienen un rol muy importante en la conformación, animación. Y desde la Oficina Nacional, asegurar el seguimiento de los centros. Nosotros ya tenemos dos, tres ciclos, acompañando el sistema de mejora de la calidad educativa, que es un sistema pensado para todos los centros de fe y alegría y que tiene un seguimiento en cuatro componentes. El componente de la gestión y de la participación en esa gestión, el componente de la enseñanza, los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, el componente de la convivencia y del ambiente, la formación en valores, clave de todo el proceso educativo, y el componente de la comunidad. Nosotros, son centros que han nacido la mayoría de la comunidad, de relación con la comunidad, todavía tenemos mucho que crecer. Al crecer tanto los centros, pues, algunos necesitan todavía fortalecer más esa dimensión. Pero son esos cuatro componentes que nosotros acompañamos desde la oficina y que los centros también, bueno, viven su práctica diaria. Jesús, comparte con la audiencia, teleaudiencia, el modelo de fe y alegría. Porque tú dices, tenemos 47 centros, más de 35 mil estudiantes, pero fe y alegría, ¿cómo trabajo? ¿Con quién trabaja? ¿En base a qué acuerdo? Ay, sí. Nosotros funcionamos con escuelas públicas. Nosotros gestionamos escuelas públicas y eso siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo. El que es una educación gratuita en alianza con el Estado Dominicano, con el Ministerio de Educación. Nosotros llegamos al país, yo soy dominicano, pero como es un movimiento federativo internacional, fe y alegría, llegó a la República Dominicana en el año 1990, con el acuerdo que hizo el Estado, el Ministerio de Educación y la Federación de Fe y Alegría, la Junta Directiva aquí en el país. Pero los centros comenzaron en el 91, 91-92. Nosotros cumplimos por eso ahora los 25 años de los cuatro primeros centros educativos. Entonces, ese acuerdo con el Ministerio de Educación es un encuerdo decenal. Ahora ya, el último se firmó en febrero del 2011 y termina en el 2021. Eso nos permite a nosotros la selección del personal. Nosotros funcionamos con todas las reglas de la educación pública. No tenemos ningún... Es decir, el Ministerio pone en manos de Fe y Alegría determinados centros para que lo administren. Sí, muchas veces son centros que Fe y Alegría ha construido en terrenos de Fe y Alegría. Nosotros tenemos el trabajo más importante, está también de la vida religiosa. Hay 15, 16 con los jesuitas, congregaciones religiosas, 15 femeninas y la Compañía de Jesús que gestionan la mitad de los centros. 23 de los centros son gestionados por religiosas. Otras, los otros 24 por... Pero todos son públicos. Todos son públicos, sí. Entonces, algunos de esos centros educativos son llevados por las congregaciones, pertenecen a las congregaciones y las congregaciones tienen también acuerdo con Fe y Alegría para la gestión de los centros. Y otros centros el Estado los asigna. Nosotros tenemos ya como dos años y medio poniendo un poco de freno porque hemos crecido demasiado rápido. O sea, yo me acuerdo en 2004 no llegábamos a 20 centros y ahora 47 quiere decir que en cuestión de 13 años hemos crecido. Pero la designación, por ejemplo, de los profesores y profesoras. Bueno, la mayoría son profesoras, pero habrá... Sí, hay muchos docentes masculinos también, sí, por supuesto. Pero ¿cómo funciona eso? Porque el kit del asunto parecería descansar sobre ellos. Sí, nosotros tenemos la selección del personal. El acuerdo nos permite seleccionar el personal cumpliendo con todas las reglas del pacto educativo y antes del pacto con todas las reglas que tenía el ministerio. El ministerio es que contrata a los docentes, las docentes, pero la selección la hace la oficina nacional mirando las mismas personas que ofrece el ministerio, ahora desde el listado de los concursos. Y eso es un punto muy importante. Entonces hay lugares donde no hay de dónde escoger. Tenemos dos centros que le faltan todavía muchos, cinco o seis docentes. Porque están en lugares muy apartados en el interior. También porque todavía los resultados del último concurso, aunque ya se sabe quiénes fueron aprobados, pero duramos un año sin que hubiera concursos. Entonces no solamente en las escuelas de Fía de Alegría, algunos centros también tienen esa falta de personal porque no ha habido candidatas y candidatos que sean admisibles para ser nombrados por el Ministerio de Educación. Ahora ellos han postergado ya para el próximo año escolar, porque en este fin de año... Hay una frase que leí por ahí, un poco que define un propósito de Fía de Alegría, que nosotros llegamos donde los demás nos van. No, donde termine el asfalto. Ajá, donde termine el asfalto. No, una de las cosas que nosotros estamos marcando desde nuestro trabajo como oficina nacional y en los centros es también que más que querer como hacer una diferencia separándonos nosotros de lo que se trata y la misión más importante de nuestros centros, más allá de la educación de los propios estudiantes, compartir la experiencia con también todas las limitaciones que tenemos en los centros. Hay muchas cosas también que tenemos que seguir mejorando y creciendo. Pero nuestra relación con los centros de educación pública y también con la educación católica o los centros, otros centros católicos, es justamente de compartir nuestra experiencia y de aprender, y aprender en esa misma relación. Entonces, pero la idea del Padre Velas era justamente que fue el fundador en Venezuela, hace 62 años ya cumplimos junto con, se consideran fundadores un obrero, Abraham Reyes y su esposa Patricia. Ese es esto simbólico de ofrecer su casa después de ocho años con ocho hijos, el segundo piso como escuela. Ahí nació la primera escuela de Fe y Alegría con 25 alumnos que estudiaron gracias a dos docentes que fueron pagadas por los aretes de una muchachita universitaria. Esos gestos son muy importantes porque habla del apoyo desde un grupo de universitarios que va a un barrio a hacer un servicio social desde la fe y que descubre justamente ahí la misión tan importante. Ahora hay en el mundo más de un millón y medio de estudiantes que están en Fe y Alegría. Entonces, el Padre Velas desde el inicio se planteó que quería llegar justamente a los lugares más pobres, a las realidades que no tuvieran acceso a la educación. En ese momento la metáfora era donde terminaba el asfalto. O sea, y nosotros estamos ahí también. Volviendo a la calidad educativa, pero ¿cómo es que lo logran? ¿Cómo el proceso de selección de esas profesoras y profesores? ¿Ustedes lo prefieren egresados de universidades o del instituto? Bueno, ¿cómo es que opera eso? Nosotros evaluamos a partir, como decía, en este momento de los que nos presenta el concurso o de personas que se acercan. Pero un concurso efectuado por el Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Y entonces nosotros evaluamos, a veces le ponemos un tiempo a prueba a los docentes y después ya hacemos los procesos con el Ministerio de Educación para que sean nombrados. Pero después viene ese acompañamiento que es importante, la dirección, la gestión. Que se nos ha desbordado. Por eso nosotros hemos frenado un poco la capacidad de asumir nuevos centros. Porque con todo el 4% de la educación, eso ha sido un crecimiento también significativo para la educación dominicana. Y bueno, ha supuesto para nosotros una multiplicación interna. Nosotros decimos que tenemos 47 centros, pero tenemos más de 85 códigos. Porque hay centros que tienen doble tanda y cada tanda funciona como un centro. Y además tenemos el caso de las escuelas espejo, que se están dando en todo el país. Escuelas que eran de doble tanda, pues se les hace una edificación nueva y la tanda de la mañana o de la tarde pasa entonces a otro local. A otro local para que los dos centros puedan estar en jornada extendida. Entonces tenemos centros como San José, perdón, llamamos San José la nueva construcción porque está en el cruce de Arroyo Hondo, en Salinas. El Centro Espíritu Santo, Fe y Alegría, que tiene cuatro locales. Más o menos a una cuadra de distancia. Y la experiencia de la tanda extendida, ¿cómo ha sido para ustedes? También para nosotros nos ha desbordado en la capacidad de respuesta. Como todos sabemos, el tema de la jornada extendida, bueno, tiene un componente de más horario de clase, de más acceso a tiempo, hora de clase. Pero no hay los recursos necesarios para cubrir las áreas complementarias. Qué duro oír eso, que no hay recursos. No, no hay recursos formados, no hay personal con capacidad y preparado para justamente responder a eso. Yo creo que ha sido un esfuerzo del Estado, del Ministerio de Educación, por abrir una posibilidad. Yo creo que va a tener mucho futuro, pero que por el momento vamos gateando para tratar de responder a eso. Ha supuesto para muchos centros, bueno, una reorganización interna. Eso supone para los directores, las directoras, la capacidad de poder administrar, dedicar una parte de su tiempo para la administración de recursos, para la coordinación de todo lo que significa la parte de la alimentación. Para los profesores también, ha supuesto un proceso de reorganización. Pero yo creo que es uno de los desafíos que tenemos más importantes en este momento. Aparte de esa consistencia en la tarde extendida, ¿qué otros énfasis Jesús Sagulú entiende que debe hacerse en el proceso educativo actual? Yo creo que el Ministro de Educación, el señor Andrés Navarro, ha planteado bien cuáles son como sus, ahora mismo, todo el tema del currículum. Él siempre recuerda como tres prioridades, pues se pueden ampliar. Todo el tema de la actualización del currículum o del nuevo currículum, como algunos quieren plantear por competencias, es un modelo bastante innovador para nuestra realidad. Es un currículum también que ha sido trabajado con mucho empeño y que implica una serie de dimensiones que no es, la gente cuando oye hablar de currículum por competencias, piensa en una formación más liberal, de cara como a resolver el tema de la empresa privada. Y en nuestro caso ha sido muy bien planteado, con muchas dimensiones que incluyen entre esas competencias la ética ciudadana, puesta en primer lugar. Yo creo que es un desafío muy grande y muy importante. Todo el tema de la comunicación, la capacidad de la persona, bueno, expresarse, la capacidad de resolver problemas, la dimensión del arte, la formación científico-técnica, la capacidad del estudiante y la estudiante de valoración de sí mismo, de formular un proyecto de vida. Entonces, el gran desafío ahora es cómo poner en práctica eso, cómo formar a los docentes. Yo creo que el ministro, como ha enfocado bien la dirección en ese sentido, faltará colocar recursos de cara a eso. La formación docente sigue siendo como el gran desafío de la educación dominicana. Contar con docentes que no solamente tengan contenido, conocimiento, sino la metodología. Y entonces ese va a ser el gran desafío de cómo tú combinas el nuevo currículum con competencias, con profesores y docentes que han sido formados, digamos así, en la metodología tradicional. Sí. El programa de alimentación escolar en este año, que ya termina, están cerrando las escuelas. ¿Cómo lo evalúa el balance en general? Yo creo que ha sido muy bueno, indudablemente representa para las familias una descarga. No solo para las clases pobres, sino también para gente del sector medio, medio bajo, que está colocando sus estudiantes en centros públicos. Y yo creo que eso, de cara como a lo que quiere ser la educación pública, que pueda tener un nivel de calidad donde justamente la gente de dinero quiera poner sus hijos. Ese es como el mejor examen que le hacen a las personas, ¿no? Dónde están estudiando sus hijos y sus hijos están estudiando. Pues tenemos muchas escuelas nuestras que el problema para nosotros es cómo asegurar que la formación llegue a los más pobres, porque tenemos gente con mejor situación de vida, no necesariamente rico, pero que quieren poner los estudiantes ahí. Pero yo creo que, indudablemente, es un punto muy importante para... No se puede pensar, si el mal comido no piensa, como decimos nosotros. Sí, 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 exacto. Entonces, el asegurar ese nivel de alimentación y alimentación sana, en general, creo que estamos... Si yo le preguntara al director de Fe y Alegría en República Dominicana, ¿cuáles pueden ser, a su juicio, los aportes más significativos que en estos años de trabajo, Fe y Alegría ha aportado a la Nación Dominicana? Sí. Y específicamente al sistema educativo. Yo creo que cuando uno se acerca a las personas del Ministerio de Educación y otras personas que están ligadas al medio educativo, lo primero que coloca es el tema de la gestión de los centros. Los centros funcionan, funcionan bien, con algunas limitaciones. Yo creo que por ahí hay como un aporte... Perdón, y hay que insistir que es un centro público, que no es un colegio privado, no, un centro público. Desde el inicio, para nosotros eso ha sido claro. Yo creo que eso también nos ha ganado un respeto de cara al Ministerio de Educación y a los distritos, a las regionales, que no nos ven como una competencia o como algo exclusivo, sino como compañeros y compañeras que estamos haciendo ese proceso de seguimiento y de aporte también al servicio educativo. Yo creo que por ahí hay un aporte muy importante. Nosotros ahora mismo vamos viendo un valor en la práctica de funcionar como centros pilotos para procesos, por ejemplo, las certificaciones de Microsoft o de otras. Es uno de los aportes que nuestra formación... Nosotros tenemos 24, 27 centros de media, de esos 14 son politécnicos. Pero en todos estamos fomentando, y eso es una de las líneas... El otro día había dicho en el inicio el ministro que quería que todos los centros de media fueran politécnicos y se ha puesto ahora como meta que el 50% de los centros de media sean politécnicos. Yo creo que sabiendo que nosotros formamos personas, no trabajadores, y que es toda la dimensión de la persona la que nos preocupa y que la persona después pueda escoger, pero es muy importante que en los sectores populares la gente tenga medios para el acceso a la vida y que pueda también, a la vida en general, que pueda tener un proyecto de vida, pero también que pueda ganarse con qué pagar sus estudios universitarios. Entonces, por ahí nosotros comenzamos ya ofreciendo ahora... O sea, que un bachiller sale con un modo de producción. Con un modo de producción. Las certificaciones le ofrecen, le permiten también ese acceso. Exacto. En la parte de un acceso al trabajo, que tienen un reconocimiento laboral. Ahora, por ejemplo, nosotros también nos estamos ofreciendo para todo este tema de la implementación del currículum. Yo veo que por ahí lo de la formación técnica es una de las cosas también que nos estamos siendo, digamos, aprovechada la experiencia en todo lo que implica también la formación de los politécnicos y el servicio. Eso pienso que es un segundo nivel de aporte del servir como prácticas piloto para dimensiones de proyectos. Entonces, un tercer punto que me parece importantísimo y es donde estamos enfocando, todo el tema de la construcción de paz. Cómo atacar el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia al interior de los centros. Para mí la raíz de la violencia es la competencia. La competencia. Sí, el querer ser más que el otro. Todo lo que supone una formación de cara a ganar, a ganarle al otro. Porque en el fondo es un tema de ver al otro como mi enemigo, como aquel que... Entonces, y también hay un asunto de poder claramente marcado. Para los docentes el poder es la nota. Y la autoridad se ha apoyado siempre en las evaluaciones, en la nota, en vez de plantear otras maneras. Entonces, recibimos una población muy herida con problemas de división familiar en general. Bueno, nuestra sociedad, las sociedades hoy están muy marcadas por eso. Pero en esos ambientes, en esas realidades también recibimos docentes también que tienen. Y nosotros mismos, todas las personas tenemos nuestras heridas y nuestras necesidades de integración. Entonces, estamos enfocándonos ahora también en cómo, ya tenemos unos años en eso, trabajar procesos de construcción de paz a partir de las escuelas de perdón y de reconciliación, que es una experiencia que viene de Colombia y que se ha extendido en América Latina. Tenemos cuatro centros pilotos en una experiencia también internacional de la pedagogía del cuidado y la reconciliación, donde toda la gestión interna del centro está pensada no de cara justamente al castigo. Nuestra justicia es siempre de castigar sin hacer un proceso con las personas, sin escuchar a los actores, sin hacer verdad. Entonces, todas esas dimensiones, el ministerio también tiene otros programas que queremos también poner en práctica en los centros. Creo que es un tercer aporte que queremos hacer también a la educación. Jesús Aglur, sacerdote, jesuita y director de las escuelas de fe y alegría, gracias por acompañarnos y compartir una experiencia sumamente valiosa para la educación dominicana, una gestión desde la Iglesia Católica de centros educativos, que están evidenciando que también en los centros educativos públicos puede haber calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tantas buenas noticias. Sí, gracias a ustedes. Sí se puede. Gracias. 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 Gracias.